Los trabajos del paso a desnivel de Libramiento Sur y 11 Poniente de Tuxtla Gutiérrez concluyeron. No así los daños ocasionados a las vialidades que se convirtieron en rutas alternas. Esta calle estaba bien, que es la 12 Sur y 14 Poniente de Cerrada, Privada y la 15 Poniente. Estaban bien las calles, no una belleza, pero sí se podía transitar a pie. Ahora ya ni eso. Bueno, entonces hemos pedido que nos lo arreglen y no nos han hecho caso. Todas las calles a partir de la octava para acá hasta la 14 Poniente iban a ser pavimentadas. Y que la de la 14 para allá, ya no. Que ahí entra la 14 Cerrada, 14 Privada y 15 Privada. Esas calles no iban a entrar para regla. Según él nos va a apoyar, esperemos que nos apoyen. Pero nosotros sí queremos que nos dejen bien las calles. Porque así como la encontraron, así la deben de dejar, echa papotada si quieren. Pero bien, porque ahí han entrado maquinarias pesadas y nos han arruinado. La obra que aseguran tiene un valor agregado y sustentabilidad ecológica y está pensada en el bienestar de las familias para habitantes de las colonias circunvecinas se convirtió en una pesadilla. Primero, batallaron contra el polvo y el deterioro de sus calles. Ahora, batallan para que les cumplan la promesa de reparación. Y nos dijo que nuestra calle no está en el presupuesto para arreglarlo. Que solo van a arreglar las entraditas que van al libramiento porque son las que lucen. Nosotros, como estamos atrás, no nos hacen caso. Entonces, lo único que pedimos es que nos lo arreglen. A partir de diciembre iba a entrar lo que es la pavimentación. Porque están hablando de hidráulico. Pero no, nuestra calle no entra en el croquis que trae. Ahí no está. ¿Qué calle es esta? Es de la 14 Poniente, 14 Cerradas. Es 12 Sur. 14 Poniente, 14 Cerradas, 14 Privadas y 15 Privadas. Recientemente, Ángel Carlos Torres Culebro, Secretario de Obras Públicas, declaró que la reparación de las vialidades era un compromiso del Estado. A él y a todos los involucrados en las obras, les envían un mensaje. Que tengan la amabilidad y el compromiso que se tuvieron de principio los viajados, los trabajadores, que sí se iba a arreglar la calle. Y ahora nos salen con que no. Estamos muy mal contentos nosotros como vecinos de la colonia jamaica. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!